El gobierno siempre ha buscado mesas de diálogo, incluso con la oposición. Entonces, eso que no sea un pretexto, pero dejen de masacrar. Evo Morales, deje de masacrar al pueblo boliviano. Ya ha hecho perder recursos económicos. En estos tres días ya va casi llegando a un millón de bolivianos en lo que se refiere a la recaudación de vías Bolivia. Y además de eso, por tu marcha, Evo Morales, han subido la canasta familiar. ¿Qué más vas a hacer sufrir? Deja de molestar a la población boliviana. Deja de hacer sufrir al pueblo boliviano. Ministro, hay bloqueos también en la vía Copacabana. ¿Se pueden evaluar los costos? Si es que hay costos y servicios. Sí, ya estamos llegando a más de un millón de bolivianos. Son los mismos grupos, pero obviamente estratégicamente divididos. Y hemos visto Mauser en el lugar. Nos han mostrado que nos van a matar, nos van a masacrar. Como siempre lo han hecho. Entonces, es violento. Evo Morales es violento. Se me cree el ministro por el tema. Muchas gracias.